Hoy quiero compartirles un mensaje que me gusta predicarlo como dicen de vez en cuando y de cuando en vez y el primero que necesita escuchar esta palabra siempre soy yo varias veces lo he enseñado porque me gusta recordar necesito recordar y quiero darlo para los que no lo han escuchado y los que lo hayan escuchado que podamos tener siempre fresca esta palabra la he llamado cambio o intercambio uy no lo había visto eso cambio o intercambio y vamos a comprender más o menos que es eso cambio o intercambio lo primero que tenemos que tener presente mis amados en nuestra vida en nuestra vida cristiana es saber cuál es el propósito real del señor con cada uno de nosotros a través de cristo saben que es muy triste que a veces los hijos de Dios no sabemos realmente para qué somos cristianos tú te has puesto a pensar cuál es el clímax de tu vida cristiana te la dejo ahí de pronto tienes algunos conceptos que eres cristiano para ser salvo y no te has puesto a pensar que eres salvo porque eres cristiano otros tenemos como el propósito final que yo no sé esa teología de dónde sale que el propósito final de nosotros como cristianos es irnos al cielo ¿no es verdad? eso nos lo enseñan desde pequeñitos otro día les hablo más claramente de esto pero no es el propósito final otros creemos que el propósito de nosotros como cristianos es predicar la palabra muy loable y debemos hacerlo pero tenemos que tener claro lo que el señor se ha propuesto a través de su hijo Jesús en tu vida y en mi vida y eso está descrito allí en tal vez el texto que más me gusta de la escritura aunque a veces es difícil decir cuál es el que más le gusta a uno pero del que más predico yo por lo menos es Romanos capítulo 8 versículo 29 Romanos capítulo 8 versículo 29 ¿y qué dice Romanos capítulo 8 versículo 29? dice a los que antes conoció ya está ya también miren esto los predestinó ¿para qué hemos sido predestinados? una palabrita que le retumba mucho a los hijos de Dios predestinación porque a los que antes conocido también los predestinó miren ¿para qué? para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que su hijo sea el primogénito entre muchos hermanos ahí está toda la clave del cristianismo predestinación los grandes teólogos y mucha gente se complica con esta palabra porque relacionan la predestinación con salvación y la Biblia no relaciona la predestinación con salvación hay cinco versículos en la Biblia que hoy no se los voy a enseñar que hablan de predestinación la palabra griega para predestinación es proorizo esa palabra proorizo los estudiosos anótenla y la buscan después se van a dar cuenta que está cinco veces en el Nuevo Testamento y ninguna de las cinco veces tiene que ver con salvación para quitarnos la idea de que la predestinación tiene que ver con la salvación miren la predestinación para qué tiene con qué tiene que ver con el propósito de la salvación que es diferente somos salvos para un propósito que el Padre estableció desde el comienzo predestinar es trazar un destino previo es eso y que es lo que el Padre quiere según este texto que seamos hechos como como Jesús punto eso es lo que Dios quiere y es el propósito nuestro como hijos de Dios eso va de la mano con lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 26 cuando el Señor dice que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza entonces el ser humano tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios pero en ese momento no podemos comprender cuál es la imagen de Dios sólo eso se ve en el Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento cuando viene Cristo nos trae la plenitud de la intención del Padre y en el Nuevo Testamento en Colosenses capítulo 1 verso 15 que perdón no les di estos textos a mis amados pero ustedes tienen la Biblia en Colosenses capítulo 1 verso 15 hablando de Jesús dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible Jesús es la imagen de Dios eso también lo dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 y en Hebreos capítulo 1 verso 3 que Jesús es la imagen de Dios y si fuimos hechos a la imagen de Dios lo que el Padre quería desde el comienzo era esto mismo Romanos 8.29 que seamos como su Hijo y eso es lo que la gente espera ver también afuera y lo que el Padre desea ver en nosotros el sueño del Padre es que pueda decir de cada uno de nosotros como dijo de Jesús este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia miren que ahí en Romanos 8.29 está todo el mensaje del Padre es un mensaje paternal familiar ahorita que vamos a entrar al mes de la familia porque es que el Padre quiere que seamos como su Hijo con un propósito ¿se dieron cuenta cuál es el propósito? para que Él o sea Jesús el Hijo sea el que el primogénito entre muchos hermanos cuando Jesús se manifestó era el unigénito el único Hijo de Dios el unigénito Hijo de Dios dice en el Evangelio de Juan ahora el Padre quiere que nosotros seamos como Jesús para que Jesús deje de ser el unigénito y se convierta en el primogénito o sea que se convierta en ¿quién? en nuestro hermano mayor y que nosotros seamos como Él ¿cuántos dicen amén? esto a mí me llena el corazón lo que el Padre quiere de ti y de mí es ver a Jesús ver a su Hijo porque al Padre le plació desde el comienzo mis amados reunir todo en su Hijo el centro de todo es Jesús hubiéramos podido quedarnos toda la mañana ahí Sabri el centro de todo Jesús porque al Padre le plació reunir todas las cosas en Cristo Jesús es el corazón del Padre en Jesús se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Jesús está toda la plenitud de la Deidad todo fue hecho por medio de Jesús todo fue hecho para Jesús todo fue hecho en Jesús el centro de todo es Jesús no somos nosotros es Él y como el centro es Él el Padre quiere ver a Jesús en ti y en mí ese es el gran propósito paternal con respeto vuelvo y te pregunto cuál era el propósito de tu vida cristiana para qué crees que eres cristiano aquí está resumido y de ahí todo lo demás recuerdan una palabra que me encanta de un hombre de Dios que no le enseñó una cosa que parece tautológica pero es real lo mayor incluye lo menor esto es lo mayor esto es lo mayor entonces mis amados si ese es el propósito del Padre lo primero que tenemos que tener nosotros es ese encuentro con Jesús y yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí y es el propósito de los que estamos aquí y 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 revelar a su hijo Pablo conoció a Jesús recuerdan cuando conoció a Jesús cuando iba camino a Damasco y fue derribado por aquella luz eso lo podemos ver en Hechos capítulo 9 rápidamente me gusta siempre ir a las escrituras que se hicieron en Hechos capítulo 9 y fue derribado a un lado y fue derribado por aquella luz y que se hicieron en Hechos capítulo 10 dentro de Hechos capítulo 10 80 y también nos equitar y la gran mayoría por aquella luz dura cosa Te debes dar cosas contra el aguijo Él temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo Levántate y entra en la ciudad Si te dirá lo que debes hacer Y los hombres que iban con Saulo Se pararon atónitos Oyendo a la verdad la voz Sin ver a nadie Entonces Saulo se levantó de tierra Y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándole por la mano Le metieron en Damasco Donde estuvo tres días sin ver Y no comió ni bebió Conoció a Jesús Inmediatamente quedó ciego Tres días, mis amados Tres días sin ver Pero viéndolo todo Tres días sin ver Pero viéndolo todo ¿Por qué digo que tres días sin ver Pero viéndolo todo? Mis amados hermanos Porque allí en el verso 18 De ese mismo capítulo No sé si está allí ¿Sí? Vino este hermano Que el Señor le llamó Y le impuso las manos ¿No? Ananías Y dice Y al momento le cayeron De los ojos como escamas Y recibió al instante la vista Y levantándose fue bautizado Y habiendo tomado alimento Recobró fuerzas Y estuvo Saulo por algunos días Con los discípulos que estaban en Damasco Y enseguida Verso 20 Y enseguida Escuchen esto Predicaba a Cristo El que lo perseguía Ahora está predicando Predicaba a Cristo en las sinagogas Pero escuchen Predicaba a Cristo diciendo Que este era el Hijo de Dios Para ti y para mí Hablar de Jesús Hoy en día Como el Hijo de Dios Es como Pero en aquellos tiempos ¿Ustedes saben Por qué mataron a Jesús? ¿Nunca se han preguntado Por qué mataron a Jesús? Ojo No estoy preguntando ¿Para qué murió Jesús? Estoy diciendo Es por qué lo mataron Una cosa es el por qué lo mataron Que es externo Y otra cosa es ¿Para qué murió? Que eran sus intenciones internas Sus motivaciones internas A Jesús lo mataron Porque dijo que era el Hijo de Dios A causa de eso fue que Jesús murió Ahí lo confrontaron ¿Recuerda? Tú eres el Hijo del Dios viviente Tú lo has dicho Se escandalizaron Merece morir Fue la revelación de Pedro Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Por eso digo que Pablo estuvo Tres días ciego Sin ver nada Pero viéndolo todo Tuvo revelación de Jesús El Hijo de Dios ¿A qué voy con esto? Que no debemos contentarnos solo Con decir que recibimos a Jesús Necesitamos conocerle más Esa fue la nueva canción de hoy ¿No? Decía eso Bien mis amados Pero ¿Cómo sabemos Que Jesús nos ha sido revelado? Hay algunos aspectos Que nos van a hablar Que nos dan muestra De saber esto ¿Cómo sabemos Que Jesús nos ha sido revelado? Lo primero O lo que creemos Es lo que cantamos Cuando Jesús Es el centro El centro de todo Es Jesús Cuando Jesús Se nos ha sido revelado Todo lo demás Queda a un lado Él se convierte En el centro total De nuestra vida Mis amados Según de Corintios capítulo 5 Mis amados Ahí en la nueva traducción viviente Mire como dice así Sea de una forma u otra El amor de Cristo Escuchen esto Nos controla Ya que creemos Que Cristo murió Por todos También creemos Que todos hemos muerto A nuestra vida antigua Él murió Por todos Y escuchen esto Él murió Por todos Para los que reciben La nueva vida De Cristo ¿Qué más sigue diciendo? Repitamos todos ¿Qué sigue? Ya no vivan Para sí mismos Más bien Vivirán para Cristo Quien murió Y resucitó por ellos Él es el centro Ya no vivir Para nosotros Desafortunadamente Hemos hecho De nuestras vidas El centro Cristo Todo para acá Es verdad que somos ovejas ¿No? Pero a veces nos va la mano Dame Bendíceme Dame No el centro Es él No nosotros En todo el centro Es él Vivir para él No para nosotros mismos Cuando hacemos Del evangelio Algo para nosotros mismos Estamos entonces Usando el evangelio Cuando él se nos ha sido revelado Él es nuestra pasión Sí No miramos por nada más Ni para nadie más Fanático Gloria a Dios Soy fanático de Jesús Que eres fanático Sí, sí Soy fanático Discúlpenme No me atemoriza Ni me avergüenza Decir Que soy fanático Del centro del universo Que es Jesús Porque es mi pasión Desde el día Que me amó Y se me reveló 5 de noviembre De 1977 Hasta el día de hoy Le ruego Sé mi pasión Pero qué tan fácil Mis amados Que otras cosas Tomen su lugar Nuestra familia Nuestra carrera En sus negocios O en la misma iglesia La visión O una misión O un movimiento O una doctrina Es fácil Pero él es celoso Y si algo Le quita Su lugar Sea lo que sea Entonces Su bendición Se va a retraer Pero cuando Su nombre Es glorificado Siempre Lo vamos a ver Moviéndose Porque eso Porque eso Es lo que Él quiere Que le Conozcamos Cada día Más Sabemos Que hay Revelación Mis amados Cuando hay Desesperación Por querer Más de Él Sí Desesperación ¿Sabe Que eso Nos libra De algo De ser Religiosos Y es un peligro Que nosotros Los cristianos Siempre Nos vamos A confrontar Volvernos Religiosos Yo soy cristiano No le hago mal A nadie Voy a la iglesia O por lo menos Trato Como dice El pastor Edgardo También pues No le pego A mi mujer O bueno Pasito Esas son cosas De no Mía No mis amados Desesperados Por Él Son tips Para darnos cuenta Si realmente Jesús es el centro Si se nos ha sido Revelado Porque si el Padre Eso es lo que quiere De ti De mí Que nos parezcamos A Él Que seamos Como Él Para que Él Sea el primogénito Entre muchos hermanos Él Debe ser el todo De nuestra vida ¿Cuántos dicen a mí? Y aquí es donde entonces Empezamos La enseñanza Si el Padre Si el Padre Quiere que tú y yo Seamos como Jesús La única manera La única manera Mis amados De ser como Jesús Es que Jesús Es que Jesús Nuestra vida Que Jesús sea Nuestra vida El apóstol Pablo Lo decía en varios textos Colosentes 3 3, 3, 4 Miren lo que dice allí Porque habéis muerto Escuchen Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Y ahora miren Ese versículo 4 Cuando Cristo Vuestra vida Aleluya Cuando Cristo Vuestra vida Se manifieste Entonces vosotros También seréis manifestados Con Él En gloria Aleluya Cristo Nuestra vida ¿Cuántos dicen amén? Otro texto Filipenses 1, 21 Porque para mí Decía Pablo El vivir Es que Es Cristo Punto Para mí El vivir Es Cristo Cristo Nuestra vida ¿Saben que esto No es una meta? Lo que Pablo Estaba hablando No era ya que Decía Voy hacia allá Era una realidad Lo estaba Confesando Cristo Mi vida Para mí El vivir Es Cristo Lo que es que No hay otra manera ¿Cómo así que Cristo Mi vida Mis amados Les he dicho Otras veces Es que hay Dos Vidas En primera de Juan Esa Esa Tampoco La Diga Ustedes Cuando Prego Se me Vienen Cosas En primera de Juan Capítulo 5 Verso 12 Dice El que Tiene Al hijo Tiene La vida El que No tiene Al hijo No tiene La vida Piensa un Momento En esto El que Tiene Al hijo Cuantos Tenemos Al hijo Entonces Tenemos La vida Amén Pero Ahora Pensemos También En Nosotros O en aquel Que no Tiene A Cristo Cuando No Teníamos A Cristo Perdón Esto es Una Palabra Muy Mía De mi Tierra Entonces Que Carrizos Teníamos En Nosotros Que Vida Era Lo Que Vivíamos Se dan Cuenta El que Tiene Al hijo Tiene La vida Pero El que No Tiene La vida Al Hijo No Tiene La vida Entonces Que Tienen Hay Una Vida Otros Tienen Vida Inferior La que No Tiene Jesús La Natural La Del Cuerpo Pero Aquí Cuando Hablamos Que Jesús Es La Vida Es Mi Vida Para Mi El Morir Es Ganancia El El Mi Vida Pero Para Tener Esa Vida Mis Amados Pablo Está Diciendo Entonces Gálatas 220 Por Favor En La Nueva Atracción Viviente Mi Antiguo Yo Ha Sido Crucificado Con Cristo Y Miren Ahora Ya No Vivo Yo Ya No Vivo Yo Sino Que Cristo Vive En Mí Así Que Vivo En Este Cuerpo Terrenal Confiando En El Hijo De Dios Quien Me Amó Y Se Entregó A Sí Mismo Por Mí Para Que Su Vida La Vida Sea Manifiesta En Nosotros Nuestra Vida La Inferior Tiene Que Morir Pero Aquí Ya dice Una Gran Verdad Que Ya Morimos Pero Como Así Mi Antiguo Yo Ha sido Crucificado Con Cristo Ya Morí Con Cristo Pero Vuelvo Al Asunto Entonces Porque Sigo Tan Vivo Yo Legalmente He Muerto Con Cristo Pero Tengo Tengo Traer Esta Vivencia Cada Día En Mi Vida La Cruz Morir Cada Día A Mí Mismo Mis Amados Mi Antiguo Yo Ha sido Crucificado Y Aquí Está La Clave Miren La Clave Ya No Vivo Yo Cristo Vive En Mí Ya No Vivo Yo Digámoslo De otra Manera Cristo Vive Dentro De Mí Que El Señor Abra Los Ojos De Tu Corazón Y De Mi Corazón Porque Aún Muchos Hijos De Dios Tenemos Un Cristo Fuera De Nosotros Y la Gran Verdad Es que Él Está Dentro De Mí Está Esperando Crecer Dentro De Mí Pablo Pablo Le Decía A Los Gálatas Gálatas 4 19 Hijitos Míos Decía Pablo Por Quienes Vuelvo A Sufrir Dolores De Parto Hasta Que Hasta Que Cristo Que Está Dentro De Nosotros Hasta Que Cristo Sea Formado En Nosotros Siempre Es Bueno Preguntarnos Que Tanto De Cristo Se Ha Formado En Mí No Que Tanto Creo En Él Sino Que Tanto De Él Se Forma Dentro De Mí Para Entrar Al Propósito Del Padre Mis Amados Dice Romanos Que A La Creación Está Esperando La Manifestación De Los Hijos De Dios Que Significa Eso Que No Vean Un Poco De Gente Que Canta Bonito Que No Vean Un Poco De Gente Que Se Va Los Domingos Y Se En Cierran Y Adoran A Un Dios Por Allá La Gente Quiere La Manifestación Nuestra Y Que La Manifestación Nuestra Que Puedan Ver No A Nosotros Sino Alguien Que Está Dentro De Nosotros Wow Entonces Entonces Mis Amados La Clave Está Ya Ya Vivo Yo Ya No Vivo Yo Ya Permites Que Esta Palabra Entre En Ti Ya No Vivo Yo Cristo Vive Dentro De Mi Entonces La Vida Cristiana Mis Amados No Consiste En Un Cambio La Vida Cristiana No Consiste En Un Cambio En Que El Yo Malo Ahora Se Convierte En Un Yo Bueno Que Es Lo Que A Veces Creemos Que La Vida Cristiana Es Eso Que El Yo Mal Geniado Ahora Se Convierte En Un Yo Que Tiene Un Genio Que El Yo Orgulloso Ahora Se Vuelve En Un Yo Humilde O El Yo Impuro Ahora Se Vuelve Un Yo Puro No Ya No Vivo Yo Se Dan Cuenta Que No Es Un Cambio La Vida Cristiana Mis Amados No Es Mejorar Mi Yo Muchos Hemos Creído Que La Vida Cristiana Es Mejorar Mi Yo Mejorar Mi Vida No La Vida Cristiana No Es Mejorar Mi Vida Es Que Haya Otra Vida Dentro De Mi Es Que Ya No Viva Yo Es Que Otro 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 Viva Dentro De Mi Y Ese Otro Se Llamas Jesús Gloria A Dios Entonces Se Dan Cuenta Que No Es Mejorar Mi Yo Que No Es Un Cambio Que La Vida Cristiana Es Un Trueque Es Un Intercambio Le Doy Mi Vida Para Que Él Me De Su Vida Que Es Darle Mi Vida Morir Cada Día A Mí Mismo Cuando Le Digo Que Entregué Mi Vida Es Para Morir Porque La Única Manera De Vivir Es Morir Si No Morimos No Vivimos Existimos Si No Morimos No Vivimos Existimos Pero Vivir Solo Es A Través Del Morir Ya No Vivo Yo Cristo Vive Dentro De Mí Entonces No Es Que El Viejo Hombre El Viejo Hombre Se Vuelve Un Nuevo Hombre Mediante Un Proceso No Es Otro Que Vive En Reemplazo De Mí Ya No Vivo Yo Más Cristo Vive Dentro De Mí Pero Esa Verdad Está Como En Un Sandwich Como Una Hamburguesa No Podemos Poner Otra Alcalá Tanto Veinte Amados Se Dan Cuenta Miren Así Que Ese Así Que Es Que Depende De Algo No Hemos Dicho La Carne El Centro Es Que Ya No Perdón Arriba Me Equivoqué La Carne Es Ya No Vivo Yo Cristo Vive Dentro De Mí Pero La Primera Tapita Es Mi Antiguo Yo Ha Sido Crucificado Con Cristo Y La Tapita De Abajo ¿Cuál Es? Y Lo Que Yo En Este Cuerpo Terrenal Ahora Lo Vivo Confiando En Hijo De Dios Ya No Vivo Yo Mas Cristo Vive Dentro De Mí Y Lo Que Ahora Vivo En Este Cuerpo Lo Vivo Confiando En Que Él Está Dentro De Mí Dice Que Hemos Sido Muertos Con Jesús En La Cruz Damos Nuestra Vida Pero Debemos Comprender Que Dimos Nuestra Vida Para Recibir Su Vida Y Esa Vida Que Entregamos Mis Amados Ha Sido Crucificada Con Jesús Pero Yo No Lo Siento No No Esto No Es Asunto De Sentir Nada En El Cristianismo No Es De Sentir Es De Creer Es Una Verdad Fui Crucificado Romanos 6 Sabemos Tenemos Que Saber Entonces Sabemos Que Nuestro Antiguo Ser O O sea Yo Nuestro Antiguo Ser Pecaminoso Fue Crucificado Con Cristo Para Que Para Que El Pecado Perdiera Su Poder En Nuestra Vida Ya No Somos Esclavos Del Pecado Pastor Pero Yo Como Que Sigo ¿Saben De De Mí No Siempre Digo La Mimma Bobada Pero Me gusta Decirla Que Viva Yo Pero Que Viva Bien lejos De Mí ¿sabe por qué fuimos crucificados mis amados en Cristo? porque merecíamos morir simplemente por eso cuando caímos cuando el ser humano cayó mis amados escuchen esto Padre yo te pido que podamos verlo claramente cuando caímos quedamos tan mal tan mal tan mal tan mal que no tenemos arreglo y escúchenme esto que les parecerá una herejía quedamos tan mal tan mal tan mal que ni siquiera Dios puede arreglarnos entonces ¿saben qué hizo Dios? nos mató nos crucificó en Cristo la cruz se convierte en un juicio hemos sido crucificados pero tú y yo muchas veces seguimos teniendo esperanza en nosotros mismos no nos convencemos que nuestro yo es malo y el gran pecado de los hombres es creernos buenos maestro bueno ¿qué he de hacer para ser salvo? le dice el muchacho a Jesús y Jesús le dice ¿y tú a quién llamas bueno? el único bueno es mi padre ni siquiera Jesús dijo que era bueno y tú y yo a veces queremos buscar todavía algo en nosotros yo sé que esto pega a nuestro orgullo pero es la gran verdad y hasta que no nos convenzamos mis amados hermanos de lo malo que somos no podremos entonces recibir la verdad de que hemos muerto que es una verdad ya establecida y que necesitamos escucha esto mi amado que necesitamos morir cada día negarnos a nosotros mismos cada día entre más nos neguemos a nosotros mismos la vida de Cristo se hace más evidente en ti y en mí ¿cuántos dicen amén? yo sé que hoy en día aún en la misma iglesia no comprendemos estas cosas entonces no si no puedes con tu enemigo entonces ¿cómo es que se dice? únete a él no es que yo nací así ah entonces sea así con tal de que ames a Dios candongas podemos señalar es que tú eres así es que tú eres así y tú y yo hermano es que no soy tan malo como el otro ya eres más malo que él todos necesitamos recibir esta verdad por eso entonces nuestra vida es él y le digo no es un cambio porque hemos hecho del cristianismo como un centro de rehabilitación no es un centro de regeneración o sea nacer de nuevo entregar para que venga otra vida en mí entre más sigamos esperando y teniendo esperanza en nosotros mismos más nos iremos a golpear y llegará el día en que descubrirás que no puedes por ti mismo ay mis amados recuerdo aquel día en que me encontré tanto conmigo mismo que agarré mi Biblia y le dije yo estaba quieto y tú te metiste conmigo yo no sirvo perdón pero yo le dije yo no sirvo para esta vaina hasta que llegué y metí mi Biblia debajo de la mesa de noche no más no comprendía nada de estas verdades si antes mi tortura era ser pecador en el cristianismo mi tortura se volvió en ser santo y yo dije tampoco puedo chao y me paré no más y en la noche iba a comer y iba a darle que dar a ya no soy cristiano y al otro día los que me conocen se me escapan las canciones se me salen yo no soy cristiano ahí sí como Pablo tres días duré así y al tercer día caí de rodillas nuevamente y le dije aquí estoy me atrapaste tal vez eso rondaba el año 1981 y todavía sigo teniendo esperanza en mí mismo porque seguimos buscando algo en nosotros llevo tres años mis amados tres años o cuatro ya esto de pandemia con una cosa dentro de mí puesto los ojos en Jesús puesto los ojos en Jesús puesto los ojos en Jesús porque siempre tendemos a ponerlos en nosotros y entre más me miro a mí más errores cometo entonces mis amados no es un cambio de vida es un intercambio me doy mi vida él ahora otra cosa es que el resultado va a ser un cambio pero no es cambiar por mis fuerzas sino que entrego mi vida para que haya un cambio los demás lo van a ver pero realmente es un intercambio es un trueque el cambio inicial es como miren miren la que ustedes saben mi morena el cambio es como decirle a alguno y ustedes oye mire no le da pena que la biblia del pastor esté tan feita porque no no le ponemos una tapita nueva y le quitamos ese forro tan feo entonces se la doy y usted ay si le puso la tapita y le puso un forrito y ya mire quedó cambiada a llegar el momento a decir no esto ya no sirve esto le caen las hojas eso ya no tome esta y deme otra nueva intercambio entonces mis amados mi antiguo yo ya fue crucificado morir a mi mismo en Jesús se manifestó en boca de él no sé si si haya más en dos puntos importantes que creo que debemos mirarlos nosotros tampoco les di estos versículos amados pero ustedes tienen la biblia Juan capítulo 5 donde está 5 5 30 miren como Jesús habla no puedo miren lo que Jesús dice no puedo Jesús no puedo yo hacer nada no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo mi juicio es justo y escuchen esto porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió padre si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres esa fue la negación más grande de Jesús eso es morir a nosotros mismos rendir nuestra voluntad a otro que está dentro de mí que está dentro de mí que está dentro de ti pero nos encanta hacer lo que a nosotros nos place así mal lo tenemos desde chiquiticos y el otro aspecto en que se notó ese rendimiento de Jesús Juan capítulo 8 verso 50 pero yo no busco mi gloria hay quien la busca y juzga escuchen Jesús diciendo no busco mi gloria murió también a eso negarse a eso que duro es para nosotros esto porque normalmente cuando hacemos nuestra voluntad estamos buscando gloria reconocimiento que alguien me mire que alguien me tenga presente que alguien diga quien soy yo o a quien no le gusta gloria perdón la gloria cuántas veces no buscamos la gloria ser reconocidos cuánto no hacemos cuánto no nos inventamos morir a eso en esos dos aspectos Jesús wow morir a nosotros terminamos entonces ya no vivo yo otro vive dentro de mí amén ya no vivo yo Cristo vive dentro de mí como sucede eso tomando en fe una verdad estoy muerto y esa verdad en Cristo que fui crucificado que yo me convenza de eso que me mataron porque no tengo arreglo y traerlo a nuestra vida diaria negándonos a nosotros mismos y está la segunda etapa la de abajo y lo que ahora vivo dice Pablo en este cuerpo lo vivo creyendo confiando teniendo fe que Él está dentro de mí ya no vivo yo más Cristo vive dentro de mí y lo que ahora vivo así que vivo en este cuerpo terrenal miren esta palabra confiando en el Hijo de Dios la fe mis amados se traduce en tres puntos dependencia obediencia y confianza eso es fe confiar depender y obedecer siempre depender de Él depender de Cristo siempre obedecer obedecerle a Él dependo de Él le obedezco a Él y confío en Él ¿por qué? porque convenzámonos amados tú y yo no servimos pero el que está dentro de nosotros todo lo puede ¿cuánto dice dame? los ojos puestos en Jesús pongámonos en pie los ojos puestos en Jesús la vida cristiana entonces mis amados no consiste en ser cada día más bueno en eso no consiste la vida cristiana la vida cristiana consiste en cada día darme cuenta lo malo que soy para así poder depender obedecer y tener confianza en Él amén Padre gracias te damos por tu Hijo Jesús gracias porque a ti te plació darlo por nosotros yo te pido Padre en el nombre de Jesús que a través del Espíritu Santo podamos ver en esta mañana que Jesús está dentro de nosotros a través del Espíritu y que podamos tomar este hecho ya no vivo yo Cristo mi vida para mí el vivir es Cristo el que tiene al Hijo tiene la vida gracias Padre no existimos vivimos por ti Jesús danos la gracia siempre te lo pido ayúdame a negarme a que esa verdad de la cruz pueda ser traída a mi vida y a la vida de mis hermanos cada instante morir a nosotros mismos ceder morir para vivir gracias Padre tú eres bueno yo sé que esta realidad tú la traes a nosotros porque tú eres el primer interesado en ver a tu Hijo formado dentro de nosotros gracias te damos en el nombre de Jesús si alguien de los que está aquí en este lugar no ha recibido a Jesús en su corazón y quiere tener esta vida de la cual he hablado en esta mañana solo te pido que pueda decir estas palabras Señor Jesús te entrego esta vida para que tu vida se manifieste en mi entrego mi vida para que tú seas mi Señor y mi Salvador a partir del día de hoy gracias Padre en el nombre de Jesús amén y amén hay alguien que hizo esta oración alguien que nos todos estamos en familia bueno yo creo que algún cristiano hasta volvió y la hizo bien mis amados nos veremos el próximo domingo pueden levantar sus manos el Señor nos bendiga y nos guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos dé paz que tengan una semana llena de experiencia de la vida de Cristo en cada uno de sus corazones sean benditos en el nombre de Jesús de Nazaret bendita su entrada y bendita su salida para la honra y la gloria de Dios Padre un abrazo a tu hermano un beso y nos vemos mis amados las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor ven letra mi herida y la cicatriz de la gloria 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 de la gloria